Hola, buen día, acá estamos trabajando en el casito de Máximo Churros, calle Mendoza, casi República del Líbano. Bueno, les cuento que hacemos ruedita, saliendo con dulce de leche, cheddar, crema pastelera, bañado en chocolate. Y como tenemos una empresa familiar, estoy trabajando con mi hijo, también mi señora trabaja, nos ayuda desde casa, así que bueno, los invito a que pasen por este lugar.